Y esto, invocaremos a la medida posible para que esta sesión se desahogara. Tenemos justificantes de compañeros diputados que no asisten y quienes estamos presentes pues no somos suficientes para llevar a cabo la sesión correspondiente. Por lo cual, se declara el no del coro para esta sesión. Muchas gracias. Gracias. Ustedes son testigos que convocamos en tiempo y forma a los integrantes de esta comisión para que fuera desahogada la sesión. Y quienes enviaron justificantes fue precisamente los compañeros que no asistieron. En el caso de la diputada Elisa Ayón Hernández, de la diputada Anaberta Guzmán, que tengo entendido que están presidiendo un evento aquí dentro del Congreso, de la comisión que preside, del diputado José Antonio de la Torre, del diputado Enrique Aubry. Bueno, el justificante relata que por actividades propias de su encargo no les es posible asistir. Del diputado Enrique Aubry y del diputado Omar Hernández, así como el diputado José Noel Pérez de la Torre. Que fuera la aprobación de la comisión, si el interés era que fuera unánime, tanto que se fuera, que reintegrara los recursos o se quedara. ¿Para cuándo se podría realizar una nueva sesión? Espero poder concesarlo para que sea el próximo viernes. Lo platicaré con las diferentes fracciones parlamentarias para asegurar el coro y resolverlo. ¿La fracción del PRI ya definió el sentido de su voto? ¿Cuál es la propuesta que más viene? En la fracción del PRI hay la libertad para que cada diputado vote lo que considere pertinente. Cuando menos, así lo he percibido un servidor. El día de hoy por la tarde tenemos una reunión plenaria. Es muy probable que se toque el tema dado que no se resuelve. Pero habían dicho que iban a votar unidos en el mismo sentido. Sí, pero tenemos la libertad de hacerlo o de no hacerlo. ¿Pero no han gestionado o no se han reunido para saber cuál es la posición? No, la comisión de vigilancia hemos estado nada más trabajando en el tema técnico jurídico. ¿Qué justificación darle a la opinión pública que refiere que el asunto se le está dando largas por un asunto o por otro, por falta de foro, porque se van a receso o por lo que sea, pero el tema tiene meses en la discusión sin ninguna determinación? Creo que soy el menos indicado en dar esa respuesta debido a que cuando yo he convocado he estado presente y cuando no se ha resuelto no ha sido por motivos del presidente. ¿Eso no podrían responder solo cada uno de los que más asistieron?